Hola, ¿cómo están? Tenemos ahí una cajita de iluminación que se puede crear, ¿verdad? O se puede construir para tomar fotografías. No necesariamente necesitamos algo complicado como luces estroboscópicas que son bastante caras en nuestro medio, ¿verdad? Y que debido a la situación económica de nuestra población difícilmente se puede llegar a tener acceso a ellos. Como ustedes pueden ver, el material con el que se ha fabricado es material simple, ¿verdad? La pantalla, por ejemplo, veamos la pantalla. La pantalla es tela de algodón, ¿verdad? Una camiseta. Se puede romper una camiseta, cortarla y de ahí se pega en el cartón y ya tenemos la pantalla que nos ayuda a difuminar la luz que convierte la fuente lumínica en una fuente grande y una fuente grande produce luz suave que ayuda, ¿verdad? mucho en la fotografía. Aquí está, es cartón, ¿verdad? Ustedes pueden ver, es cartón y lo hemos ensamblado usando silicón y pega de PVC pero también tenemos esta clase de cinta adhesiva que usan las personas que trabajan con electricidad le hemos puesto aquí atrás, ¿verdad? el interruptor ahí está, lo apagamos y lo encendemos pero también le hemos agregado aquí adelante, ¿verdad? podemos ver un dispositivo que funciona como resistencia por medio de este dispositivo que está colocado en serie podemos regular la intensidad de la luz en este aparatito, ¿verdad? ahí está, un dispositivo que no costará más de unos 25 dólares en una ferretería este, veamos cómo funciona ahí está, miren está apagado en realidad está encendido pero la resistencia es grande por tanto no es mucho la electricidad que circula en el aparato, ¿verdad? pero sí, aquí ya pueden empezar a ver cómo se puede regular la intensidad de la luz ¿verdad? ahí está vamos a la luz fuerte muy fuerte ¿verdad? y a una luz débil muy débil, ¿verdad? este es importante estar conscientes de que podemos crear nuestro propio estudio fotográfico ¿verdad? inicialmente utilizando nuestra propia imaginación buscando el material adecuado y después ensamblándolo eso ayuda bastante ¿verdad? también este se puede claro está comprar luces estroboscópicas y implementos más complicados pero a veces son caros y bueno quizás es más para uso de personas que tienen negocios con altas exigencias en el área de la producción fotográfica pero para iniciar y realizar prácticas de iniciación esto me parece una excelente idea este soy mi nombre es Carlos Flores ¿verdad? espero que les haya gustado y bueno me pareció una buena idea compartir esto porque ayuda ¿verdad? a minimizar este gasto y aprender ¿verdad? la fotografía si es que uno está interesado en volverse un experto adiós nos vemos vamos vamos vamos